Vamos al punto amigos, precio de Bitcoin 59.222 dólares a esta hora de la tarde de día viernes 2 de abril del 2021 gráfico de 4 horas, precio del exchange Binance Amigos, el objetivo de este corto video es primero para confirmarles que el movimiento de Bitcoin sigue siendo alcista Personalmente no tengo información para decir que el precio va a caer Lo que sí quiero recordarte es que nosotros a partir de aquí operamos a la alza con cuidado Pero cuando está por tocar el punto cero y el precio no cae, la probabilidad más alta de nosotros es alcista Pero veamos la acción del precio, observa como cae a la media, observa como lo vuelven a bajar aquí nuevamente Y la presión compradora se hace presente ¿Lo ves ahí? El precio retrocede rápido ¿Lo ves aquí? Retrocede rápido Cuando lo vuelvan, bueno creo que de hecho lo han vuelto a hacer aquí Déjame ver que esto no lo había visto yo Sí, mira, aquí lo han vuelto a hacer ¿Lo ves ahí? El precio cae y el precio retrocede rápidamente Eso se llama presión compradora ¿De acuerdo? Entonces, mientras nosotros en el gráfico de 4 horas Estemos por arriba de ambas medias móviles No hay por qué tenerle miedo al precio Sigue siendo alcista y los retrocesos son solo para comprar más ¿De acuerdo? Cada vez que lo veas que va cayendo es para seguir subiendo ¿Lo ves ahí? Yo creo que sí, está bastante simple Ahora, ¿por qué pasa eso? Amigos, la tendencia en el diario sigue siendo alcista Y cada vez que veas mechazos bajistas Es para liquidar a la gente que está 100x o 50x sin duda alguna La volatilidad incluso del precio de Bitcoin puede rondar entre 2.000 y 3.000 dólares Y esto, a los que estamos en el gráfico diario O que estamos en el gráfico de 4 horas No pasa nada De hecho, el precio podría subir a 61.000 dólares Y eso tampoco garantiza que va a ir a buscar 100.000 dólares Recuerden que nosotros no compramos porque la gente diga o deje de decir Siempre van a decir y siempre van a dejar de decir Siempre lo van a mandar cuando está cayendo a cero Y cuando está subiendo a 100.000 dólares Si compras por eso, yo creo que hay que replantearnos la idea Principalmente nosotros lo que vamos a hacer Es con disciplina aplicar la estrategia y punto Se acabó ¿De acuerdo? Espero que esta información te sirva Si es así, por favor, déjame tu like Suscríbete al canal si no estás suscrito Comparte el video con un amigo Y nos vemos en una próxima oportunidad